¡Vamos! ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Archie! ¡Esta es tu nueva madre! ¿Qué tenemos aquí? Creo que te gustará. ¡Juegos y bocadillos! ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? ¡Comida chatarra! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No le quita la comida chatarra en esta casa! ¡La competencia será muy pronto! ¡Será el ganador! ¡Va a ser fácil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Desculpa! ¡Oh! 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 ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo limpiarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deténtenme! ¡Estoy preparando! ¿Cómo? Te dije que no subieras aquí. ¡Vete a casa, cariño! ¡Ahora está limpio! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Hola, cariño! ¿Cómo está? ¡Es hora de ir a la cama! ¡Hola! ¡Ok! ¡Ok! ¡Voy! ¡Hace sueños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está pasando ahí? Todo está bien. ¡Me voy a dormir! ¡Fácil! ¡Entendido! ¡Venga a tu cama ya! ¡Ok! ¡Está quieta! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué está pasando? ¡Papárenolos para tu competencia! ¡Pero es una competencia de juegos! ¡Mente sana y cuerpo sano! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡No estarás a ningún lado así! ¡Ahora estás listo! ¡Ella está aquí! ¡Hola! ¡Rápido, antes de que escuchen! ¡Ya estamos a salvo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ok, mamá! ¡Ve a prepararnos unas botanas! ¡Ven conmigo! ¡Vamos! ¡Cariño, te traje! ¿Dónde están? ¿La vas a avisar? ¡Vete! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no me voy! ¡P-P-P-Pero! ¡Ups! ¡Te mostraré cómo arruinar mi relación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El álbum de fotos de mamá! ¡Eso es todo! ¿Ella solía jugar? ¿Y ganó? ¿Qué es este desastre, jovencito? ¡Eres genial! ¿Puedes enseñarme? Está bien, pastel de miel. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Ahora estás listo! ¡Me siento listo! ¡Bienvenidos a la Liga de Campeones de Videojuegos 2022! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Comienza la batalla! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estás aquí otra vez! ¡No tienes hecha tu tarea! ¡Pero es una competencia! ¡Fue de fantasía! ¡Uno fuera! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Estás fuera! ¡Júganme! ¡Sí! ¡Tenemos nuevo campeón! ¡Sí! ¡Tenemos nuevo campeón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Los amo, chicos! ¡Yo también te amo! ¿Quieres algunas galletas? ¡Más! ¡No hay más! ¡Más! ¡Más! ¡No hay problema! ¿Hasé es como lo hiciste? ¡Yá! ¡De veras! ¡Muy desagradable! ¡Tengo hambre! ¡Muy desagradable! ¡Muy desagradable! ¡Muy desagradable! ¡Muy desagradable! ¡Es tu culpa! ¡Ya verás! ¡Divirtámonos un poco! ¡Muy desagradable! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¡Fuera! ¡Ahora! ¡No le digas a mamá! ¡No le digas a mamá! ¡Toma! ¡Vamos a jugar! ¡Estúp! ¡Necesito ser publicado! ¡Arriba! Necesito recargar. Necesito encontrar más. ¡Eso es lo que necesito! ¡Eso no es suficiente! ¡Sí! ¿Qué sucedió? ¿Dónde puedo encontrar popotes? ¡Mucho mejor! ¿Realmente lo bebió? ¿Sabes qué? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!